Sí, 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 contaba, sí, contaba, sí Sí, 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 contaba, sí, contaba, sí Hoy lo viejo apoya a Tamas y también cuanto apoya a Tamas y Sí, 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 eso lo ama, sí, eso lo ama, sí Hoy tengo la frente en alto Y hoy vengo a pedirles de frente y viéndolos a los ojos Su voto Porque tengo la confianza que así va a ser Porque no les vengo a hablar de promesas Les vengo a hablar de hechos que ya realizamos De obras que ya están ahí y que nadie va a poder venir a borrarlas Las obras hablan de las acciones de las personas Las obras hablan de lo que queremos y quisimos hacer por nuestro pánico Yo solo les digo, si cuando fui presidenta les pude ayudar Ahora que yo sea su diputada Con el voto de ustedes voy a poder hacer mucho más por mi tierra Y ahora les quiero decir, nadie va a ser más por el lugar en el que ha nacido Que quien ha nacido ahí El que vivamos en pánico y aquí tengamos nuestra gente A la que queremos nos obliga a luchar por sacar adelante este municipio Por eso su diputada tiene que ser de pánico Para que defienda y exija cuando haya que exigir Lo que a pánico le corresponda Porque los diputados locales son los que autorizan el dinero para cada ayuntamiento Los diputados locales son los que autorizan las obras que van a realizarse en cada municipio El presidente junto con su cabildo proponen las obras Pero quien autoriza finalmente si se hacen o no es el congreso local Por eso tenemos que detener un diputado de pánico Un diputado priista que vigile, que se preocupe por su gente Por eso no nos dejemos engañar Y el mejor proyecto hoy es el del Partido Revolucionario Institucional Y es el mejor proyecto porque hoy un priista gobierna México Ese priista es Enrique Peña Nieto Y él le está dando el cambio a México Y le está dando el rumbo que necesitamos Por eso con todos esos hechos Con todas esas acciones Con toda esa obra Yo tengo la calidad moral para pedirles Que el 7 de julio voten por su amiga la contadora Tava Para que yo pueda ser su diputada Y para que pueda seguir luchando Seguir gestionando con ustedes De la mano de la hoy diputada federal De mi amiga Zita Pasi De nuestro gobernador El doctor Javier Duarte de Ochoa De nuestros senadores Héctor y Pepe Yunes Y de quien hoy gobierna México El licenciado Enrique Peña Nieto Por eso hoy les pido Que no le cambiemos ese rumbo de progreso a Pánuco Hoy tenemos un candidato a la presidencia municipal Que de verdad es un joven Que ha demostrado lo que quiere a Pánuco Vamos a darle también a Ricardo García Escalante Nuestro voto de confianza Para que dirija el municipio Y su amiga la contadora Tava Va a trabajar de la mano con él Para que Pánuco Siga en este rumbo de progreso Y que las familias de esta tierra Puedan sentirse orgullosos De sus gobernantes Solo les recuerdo El 7 de julio Es el día más importante Es el día en el que se va a elegir El destino de Pánuco Y en el que se va a elegir El destino del Distrito 1 Y el Distrito 1 No solo comprende Pánuco Comprende los municipios De Pueblo Viejo Tampico Alto O Zuluama Tempoal El Higo Y por supuesto Pánuco Por eso quiero ser su diputada Para poder seguir trabajando por ustedes Mis amigos El 7 de julio Hay que votar Por el mejor partido de México Por el mejor partido de Veracruz Y por el único El más fuerte Y el mejor partido de Pánuco Que es El Partido Revolucionario Institucional ¡Sí, sí, sí! Contamos, sí, contamos, sí Sí, sí, sí Contamos, sí, contamos, sí Pueblo Viejo Apoya a Tabasi Tampico Alto Apoya a Tabasi Sí, sí, sí O Zuluama Sí, O Zuluama ¡Sí!